Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como monetizar en Instagram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos La monetización de Instagram es una forma estupenda de ganar dinero extra o incluso de convertirla en una carrera a tiempo completo Los influencers de éxito en Instagram ganan cientos de miles de dólares con la plataforma a través de diversas fuentes de ingresos proporcionadas por Instagram, patrocinadores y fuentes externas como Patreon o BuyMeACoffee La principal razón por la que los influencers ganan dinero a través de la aplicación de Instagram se reduce al hecho de que sus seguidores quieren mostrar su agradecimiento por los esfuerzos que el influencer hace para entretenerles y las empresas quieren acceder al público objetivo de un influencer Un influencer dedica tiempo de su vida a crear contenidos para compartir con sus seguidores y estos reconocen ese esfuerzo También se entiende que los espectadores no están obligados a dar propinas o suscribirse para ver el contenido Ahí es donde merece la pena buscar el marketing de Instagram afiliado y las publicaciones patrocinadas o las historias de Instagram Ya que pueden dar lugar a un flujo constante de ingresos Por eso a continuación queremos saber cómo monetizar en Instagram Y pues déjame decirte que monetizar en Instagram es algo realmente sencillo si tienes los requisitos para ello Lo primero, ¿Qué necesitas tú para monetizar en esta aplicación de Instagram? Pues aquí te daré los requisitos El primer requisito que te voy a dar es que tienes que residir en un país admitido Donde la función de monetizar esté disponible El segundo requisito es cumplir con las normas comunitarias No se permite el lenguaje que incita al odio, operaciones a la violencia ni contenido sexual Otro requisito es cumplir las políticas de monetización de contenido Son normas adicionales que incluyen restricciones más detalladas en cuanto al contenido y los formatos en los que se presenta Otra razón o otro requisito es compartir información correcta No publiques información errónea ni noticias falsas o puede que pierdas el acceso a la monetización También tienes monetizar interacciones auténticas Solo se puede monetizar el contenido que consume tu público natural y auténtico Eso significa que no puedes recurrir a prácticas de publicidad Desarrollar una presencia consolidada Subir contenido constantemente y tener un número constante de seguidores Se calcula que para poder monetizar se requieren al menos 5.000 seguidores Y por último cumplir con las reglas para políticos y gobiernos No debes ser un funcionario de gobierno, candidato político, partido político ni un departamento de gobierno Si cumples con todos estos requisitos, felicidades, puedes monetizar tu cuenta de Instagram Además también sirve acá en lo que sería la opción de poner tu cuenta de Instagram como un perfil auténtico Tener al menos un video, poner presentación, poner tu perfil de Instagram completo Entonces de esta manera podemos monetizar en Instagram Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!